El artista Tekashi Sixnay habría intentado ahorcar y lanzar de un segundo piso a Yailin, quédate que aquí te lo contamos. De un supuesto intento de ahorcamiento, a Yailin la más viral es parte de los detalles que aparentemente se asentaron en la orden de arresto que existe en República Dominicana en contra del rapero, quien fue detenido por las autoridades de este país este miércoles 17 de enero. Más tarde fue confirmada por la agencia de noticias EFE, la cual detalló que el cantante fue conducido al Palacio de Justicia del sector capitalino de la Ciudad Nueva, según una fuente cercana a los abogados del artista dominicano. La mañana de este jueves 18, Despierta América reportó en vivo desde Dominicana y mostró imágenes de la celda en donde se aseguró que Tekashi pasó la noche. Para el día de hoy, Tekashi y Yailin tenían previsto salir de viaje, pero al parecer fueron alertados de que existía un impedimento de salida. De último minuto dio a conocer a horas de la noche de este miércoles 17 nuevos datos sobre lo que aparentemente contiene la orden de arresto contra Tekashi y que fue emitida por la juez Kenia Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El citado documento acusa que el cantante ha agredido físicamente a la víctima en varias localidades tales como en Punta Cana. Supuestamente, el intento de ahorcarla, intento de lanzarla de un segundo piso, le escupió la cara y le dijo que sin él, ella no era nada. La denuncia que derivó en la detención de Tekashi habría sido interpuesta por Wanda Díaz, la madre de Yailin. Según el medio dominicano, la mujer es quien habría hecho las acusaciones. La seguridad de él estaba en el lugar y no hicieron nada. Se cita en el legado del documento. Cuando la denunciante le reclamó, el investigado le empujó y dijo que no se metiera, amenazándola con que hasta ella iba a llevar, refiriéndole a los golpes. Se asegura en referencia a la intervención que habría tenido la madre de la cantante. Horas antes de esta nueva información, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, reportó en su show Alofoque Radio Show que la denuncia contra Tekashi está a cargo de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía en Santo Domingo y fue puesta desde el pasado 28 de diciembre. Sin duda alguna, los artistas no dejan de sorprendernos día tras día. Por eso, tu canal La Isla TV te invita a que te suscribas y active la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya con esto me despido mi gente, nos vemos en una próxima.